Hola que tal, bienvenido en su canal al estilo Chef Royal, les traemos otro riquísimo y variado menú semanal Como he visto que les gusta esta dinámica, vamos a estar haciendo cuando menos una vez al mes el menú semanal Pero si quieres que haya más menú semanales, pues bueno, ponme en los comentarios que quieres más Para hacer uno cada 15 días y así tener más variedad En esta ocasión continuamos con platillos hechos a base de verduras Vi que les gusta mucho porque tienen una característica importante, suelen ser más nutritivos por sí solos Y más económicos, así que es muy bueno estar integrando muchas verduras en nuestra alimentación Y aquí te voy a dejar 6 platillos para que tengas toda una variedad en la semana de que hacer de comer con puras verduras No te olvides de dejar tu pulgar arriba, comentar, compartir y suscribirte y vamos a ver estas recetas Croquetas de atón Voy a poner a cocer medio kilogramo de papas, con un poco de sal y las dejaremos hasta que estén bien cocidas, mientras voy a deshojar unas 10 ramas de perejil, solo quiero las hojas ahora picaremos el perejil, es enrollar y apretar, picamos de un lado, picaremos en el sentido contrario así tendremos un corte de perejil muy fino, picaremos media cebolla chica y medio diente de ajo, lo más fino que ustedes puedan Ya que se cocieron nuestras papas, las pasaremos a agua fría y pelaremos, vamos a aplastar todas muy bien, le iremos poniendo un poco de sal y pimienta al gusto, voy a utilizar 2 latas de atún, las escurriré un poco, solo para quitar el exceso, no las exprimiré, ya que en el jugo contiene mucho sabor, ya que tenemos todas las papas aplastadas, agregamos cebolla, perejil, ajo, el atún, mezclamos y agregamos un huevo, ahora si mezclamos muy bien, si sienten que su masa este un poco aguada, podemos poner un poco de pan molina, esto puede depender de las papas, pongan de cucharada en cucharada hasta que este firme, meteremos a refrigerar por 20 minutos, ya que reposo, pondremos un sartén a calentar con suficiente aceite, y vamos a ir formando nuestras croquetas, para esto utilizaré un huevo batido, harina de trigo y pan molido, ahora formaremos las croquetas, me pondré un poco de harina en las manos, haré una bola y después las haré ovaladas con los dedos, y tendremos listas nuestras croquetas, pasaremos por la harina, las enharinamos muy bien, y ahora pasamos por el huevo, sacamos y pasamos al pan molido, cuando estemos empanizando, podemos ayudar a formar de nuevo las croquetas, si es que se nos deformaron un poco, las iremos poniendo en un recipiente, verifiquen que el aceite este bien caliente, pondremos nuestras croquetas a freír, dejaremos por un par de minutos girando regularmente, hasta que estén bien doradas y parejas, vamos a retirar el papel absorbente, para quitar el exceso de aceite, y están listas, en esta ocasión serviré con una ensalada, dale like al video, comenta en la parte de abajo, Tlacoyos Primero los rellenos, aquí les dejare 3 opciones, haré de frijoles, habas y garbanzos, estas 3 las vamos a poner a remojar desde un día antes, nuestra protagonista la masa, a mi me gustan con masa azul, pero se pueden igual hacer con masa tradicional, super recomendado que sea masa de maíz nixtamalado, la que se consigue en las tortillerías aquí en México, en su gran defecto, masa con harina de maíz, para poner arriba tenemos una gran cantidad de variantes, aquí tengo lechuga, nopales, jitomates, salsa, pápalo, cilantro, crema, queso, después del remojo de las semillas, pondremos a cocinar estas en abundante agua con sal, cada una en sus tiempos, el frijol y el garbanzo tardan más o menos lo mismo, como una hora y media o media en olla express, y la haba es más rápida de 30 a 45 minutos, ya está lista, lo que haremos con las 3 es lo mismo, cuando ya estén cocidas, vamos a sacarlas, los de haba son super tradicionales con masa azul, esta simplemente al machacar nos queda perfecta, nos queda como una masa, el garbanzo lo aplastamos, pero como estos son más secos y queda algo arenoso, vamos a ponerle un poco de líquido de cocción, para que esté en la misma textura que de la haba, y los frijoles que suelen ser más húmedos, después de machucar, los voy a poner a calentar para que se sequen un poco, unos frijoles refritos, listos los rellenos, vamos por la masa, si llega a estar algo seca, lo único que hay que hacer es poner agua, yo le pongo agua con sal diluida, la cantidad que la requiera, no tiene que quedar así, con una textura como de plastilina, lo mismo es para la masa azul y para la regular, ya para armar los flacoyos, la vamos a tortear un poco, haremos un hoyito, ahora aquí pondremos una cucharada de mi relleno, este primero es el de haba, cerramos aquí esta especie de taco, las puntas y colocamos en el plástico, así lo hago de un lado para acá y después nos regresamos, hasta formarlo nuevamente, noten de abajo como nos queda, a veces quedará bien cerrado, a veces saldrá un poquito de relleno, pero no pasa nada, y vean como nos quedó, este clásico de masa tradicional con frijoles, todos vieron que se hacen de la misma manera, vamos a cocinar, en un comal, sarten o plancha a temperatura media pondremos nuestro tlacoyo, dejaremos cocinar este helado de un minuto a lo mucho, en cuanto vean que se comienza a secar la orilla, es el momento de voltear, y ahora si lo vamos a dejar de 3 a 4 minutos, regresamos nuevamente para el otro lado, un minuto más y está listo, yo los voy guardando y tapando con servilleta de cocina, es exactamente igual si es de masa azul o de masa tradicional, poco más de un minuto de un lado, volteamos 4 del otro y en la ultima vuelta otro minuto, ahora si armare mis tlacoyos, ya que están calientes, uno de los clásicos es ponerle nopales, un poco de jitomate, cilantro, cebolla y alguna salsa de su gusto, a poco no se le antoja, este queda como si fuera vegetariano, ahora veamos otra manera de prepararlos, pondremos primero la salsa, en este caso pondré lechuga, crema, queso y un toque de pápalo, esto está buenísimo, verdad que esto ya se ve saludable, pasta con verduras. Para esta receta vamos a necesitar pasta, aquí tengo un paquetito, 200 gramos, unas 2 cucharadas de mantequilla, un trozo de cebolla, un diente de ajo, 200 gramos de champiñones y 200 gramos de brócoli, por supuesto sal, pimiento, un poquito de aceite y demás, vamos a cortar el brócoli, hacerlo en trocitos pequeños, el champiñón lo cortamos en cuartos de esta manera, ajo y cebolla van a ir picados bien finamente, al igual que el perejil, voy a poner en una ollita con agua suficiente sal, ya que está hirviendo agregamos nuestra pasta y la vamos a dejar cocinar de acuerdo a las instrucciones de su pasta, esta es de 12 minutos para que quede al dente, de vez en cuando hay que mover para que no se nos pegue entre sí, no necesitan agregar aceite ni ninguna otra cosa, ya que está lista simplemente la vamos a reservar, en esta misma agua voy a agregar el brócoli y la voy a dejar solo 5 minutos, nada más, en ese tiempo el brócoli va a estar listo, ahora en un sartén vamos a poner un chorrito de aceite y vamos a agregar nuestros champiñones, aquí le vamos a poner un poco de sal y pimienta al gusto, vamos a dejar cocinar aquí unos 5 minutos sin mover, así es como los queremos asaditos, y en este mismo sartén vamos a poner un chorrito de aceite, una cucharadita de mantequilla más y vamos a sofreír nuestro ajo y nuestra cebolla, ya que están bien sofritos vamos a agregar nuestra pasta, vamos a dejar un minutito por aquí para que se impregne muy bien el aceite y ahora vamos a agregar nuestros champiñones que ya están cocinados, nuestro brócoli también y simplemente vamos a mezclar, termino decorando con un poco de perejil picado y así es como nos queda, ¿a poco no se ve antojable? para guarnición o vean estas ideas, voy a cortar un poco pollo, queso fresco, atún, etc. yo solo les dejaré aquí los champiñones, aquí ya tengo mi mezcla lista, pancito de setas, unas ramas de pasote, cebolla, 2 jitomates, 2 dientes de ajo, 4 chiles guajillos y 1 kg de setas, también usaremos un poco de orégano, pimienta y clavos de olor, lo primero que hacemos es limpiar nuestros chiles, abrimos y quitamos las semillas y las venas, ya que lo tenemos bien limpio, recuerden primero enjuagarlo y limpiarlo muy bien, y ahora si los pondremos a remojar unos 20 minutos en agua a temperatura ambiente, vamos a ir limpiando las setas, estas primero las separamos quitándolas del tronco, ya que las tenemos separadas, vamos a ir cortándolas en tiras gruesas, si están muy bien, en una sartén pondré un poquito de aceite y vamos a freírlas, yo lo hago en dos partes para que no queden hervidas, lo que queremos es que se vayan dorando, así que las ponemos, dejamos unos 5 o 10 minutos sin mover, aquí le vamos a poner sal y pimienta, y después de ese tiempo las iremos moviendo y vean como nos van quedando así doraditas, esto es lo que estamos buscando, ya que tenemos lista esta porción, seguimos con la siguiente de la misma manera, las vamos a ir reservando por aparte, pondremos en una licuadora, unos clavos y pimientas de olor, una cuchara de orégano, los ajos, la media cebolla, jitomates, los chiles de hidratados, un poco de agua para licuar muy bien y sal, en una olla con un chorrito de aceite y bien caliente, vamos a poner el chile que licuamos para que se sofría, aquí vamos a agregar un poquito más de agua por si la necesita, vamos a dejar hervir esta salsa por unos 10 minutos así solita, después de este tiempo vamos a agregar más agua, la que necesite, yo agregué un litro más o de caldo de res que es totalmente opcional, agregamos el epazote, vamos a agregar las setas que vean como quedan bien fritas, mezclamos y dejamos hervir un minuto aquí para que se integren los sabores y está lista nuestra rica pancita, yo la sirvo con unas hojitas más de pasote por aquí, bien caliente, no puede faltar el toque de limón, si gustan, es clásico con cebolla picada y algo más de orégano, ustedes anoten la receta, bayupinto, usaremos 2 tazas de frijoles cocidos, un par de dientes de ajo, media cebolla, 2 pimientos morrones, una taza de arroz y también usare un buen puño de cilantro, para el arroz, remoje en agua tibia por 5 minutos, escurri y enjuague 3 veces, después lo puse a freír en abundante aceite, ya que se despego, retire el exceso de aceite, por acá licue, medio ajo y un cuarto de cebolla, con 2 tazas de agua o caldo de pollo, ahora agrego lo que licue y dejare que comience a hervir a fuego alto, le puse media cucharadita de sal y el jugo de medio limón, ya que este hirvio, baje la lumbre a flama baja por 10 minutos, hasta que se evapore el agua, ahora tape 5 minutos más al fuego mínimo y apagamos, dejamos reposar 10 minutos más y esta listo, despego y reservo de aquí 2 tazas para la receta, picaremos nuestro ajo así, ahora picaremos los pimientos, primero quito las tapas, esto blanco y ahora si picamos toda la carne, en cuadritos medianos, picare media cebolla, por acá ya tengo el cilantro deshojado y lavado, yo lo hago así, de una sola pasada para que no se ponga negro, pondré un poco de aceite en una sartén, pondré el ajo picado, enseguida la cebolla y sofreímos, todo a flama alta, ahora agregamos los pimientos picados y dejaremos que se guise todo esto, moviendo regularmente por unos 5 minutos, ya que necesito nada el pimiento, hacemos un salado y agregamos el arroz, fueron 2 tazas las que utilice del arroz ya cocido, lo vamos a dejar que se dore un poquito, vean como va, ahora si mezclamos muy bien con el sofrito, agregamos los frijoles, podrían agregar un poco de caldo de frijol o no, eso es a su gusto, dejaremos que todo esto se guise por un minuto y al final coronamos con un buen puño de cilantro picado, esto le va a dar muchísimo sabor, aquí pondríamos nuestra salsa lisano, en caso de conseguirla, o si no, simplemente sazonamos con sal, pimienta recién molida, mezclamos un minuto más y está listo, vean nada más que colorido se ve, voy a servir mi plato de gallo pinto, vean nada más, así solito se ve muy bien, mientras ustedes anotan la receta, nopales navegantes, para el caldillo usare medio kilogramos de jitomate, un par de dientes de ajo, un trozo de cebolla, opcionalmente unos chiles verdes, tres pimientas, dos clavos de olor, utilizaré unos 6 nopales, queso, 200 gramos, a mi me gusta este que es queso panela, que ya lo consigo rebanado, para capear un par de huevos, un par de cucharadas de harina, aceite es necesario, comenzaremos con el caldillo, colocaremos los jitomates en trozos en la licuadora, también agregamos la cebolla, los ajos, la pimienta y el clavo, un poco de sal y un chorrito de agua, y esto lo licuaremos muy bien, en una sartén con un poco de aceite bien caliente, vamos a sofreir el jitomate que licuamos, aquí también agregaremos los chiles, como yo no quiero que piquen los agregue así, si gustan pueden licuar los chiles con el jitomate, ya que se puso rojito, agregaremos agua o caldo de pollo, yo le puse aproximadamente un litro, y dejaremos que comience a hervir, por acá con los nopales los voy a ir cortando, los voy a partir a la mitad a lo largo, sin llegar al final, en un sartén con un mínimo de aceite, lo freímos, agreguen un poco de sal a su gusto, las volteamos, aquí ven ya es de con poco y también ya está dorado, el nopal ya está flexible, así que sin problemas lo podemos poner hacia el sartén, se va a terminar de cocer aquí, y también nos va a quedar doradito, el nopal ya lo dejé enfriar, le pondremos el relleno de queso, acomodo y corto los excedentes y está listo, sin batallar, para que no se nos salga el queso, haré esto, le voy a poner un palillo aquí al frente nada más, aquí hay dos opciones, lo pueden capear o no, yo les mostrare como los capeo super fácil, primero les pondré un poco de harina por ambos lados, con el huevo, lo vamos a batir, con cualquier tipo de batidora se puede, y no es necesario separar la clara de la yema, aquí mismo le pondré un poco de sal, y después de un rato, cuando ya esté espumosa y se blanqueen, le pondremos una cucharada grande de harina, y seguiremos batiendo, no se bajara, no se preocupe, es espumosa, algo ligera, pero con bastante cuerpo, y ya para capear tendremos un sartén con aceite caliente, pasaremos nuestro nopal por el huevo, y lo vamos a freir, lo voy a voltear para que se cosa muy bien el huevo, y ya está listo, retiraremos y dejaremos escurrir muy bien en una coladera, y después en papel absorbente, al momento de servir calentaremos nuestro caldillo, y simplemente dejaremos que se caliente todo muy bien, a mi me gusta acompañarlo con arroz blanco, aquí también le podemos poner más caldillo a su gusto, incluso en un plato sopero, y que te parecieron los menús de esta semana, verdad que está súper variado, en unos días integramos unas verduras, en unas otras, podemos complementar con algunas otras cosas, incluso si tú quieres agregarle algunos de estos platillos proteína, puedes agregarle por ejemplo, queso, atún, pollo, carnes de puerco, dependiendo del guiso que hayamos preparado, lo puedes integrar sin ningún problema, pero yo te di las recetas en esta ocasión, basadas en puras verduras, recuerda que en el canal tenemos muchísimos menús semanales, más de 20 diferentes, aquí abajo en la caja de la descripción, te voy a estar dejando los enlaces para que vayas a visitarlos, y veas lo que a ti te gusta, tenemos de salsas, de aguas, de guarniciones, de platos fuertes, de pescados, de sopas, de ensaladas, tenemos muchísimos menús semanales, y si quieres más, no te olvides también, dejar tu comentario, es importantísimo saber que quieres más menús semanales, por supuesto, también nos ayudas mucho dejando un pulgar arriba, y no te olvides suscribirte y activar la campanita de verificación, ya estamos a punto de llegar a los 2 millones, así que solamente haces falta tú, apóyame dejando tu suscripción, y también tengo que agradecer a las personas que son miembros del canal, aquí es personas que pagan una suscripción mensual, aquí al canal como apoyo, hay distintas versiones con distintos costos y beneficios, y tú puedes verlo aquí abajo en la casilla donde dice unirse, por mi parte es todo, recuerda que aquí en parte te van a aparecer otras notificaciones, así que nos vemos a la próxima, chao.